No inicio mi campaña en oficinas refrigeradas. No inicio mi campaña con clientelismo político. Inicio mi campaña de donde provengo, de la lucha del movimiento social panameño. Estamos en Jesús de Nazaret precisamente porque es una comunidad que ha sido el resultado de compañeras y compañeros valientes que han desafiado una institucionalidad que no da respuesta de vivienda y hábitat. Aquí estamos para hacer justicia. Compañeros y compañeras, dicen que inicia la campaña electoral cuando eso no es cierto. Aquí el poder económico, aquí la partidocracia, aquí los medios de comunicación social pretenden hacer ver al pueblo humilde y trabajador que solo existen tres candidaturas y niegan la candidatura del pueblo panameño. Igual que lo hicimos cuando nos ocultaron en el proceso de recolección de firmas. igual que lo hicimos cuando decían que para competir en política había que tener chequera. nuestra candidatura, que hoy es una realidad, demostró que frente a clientelismo y chequera, dignidad nacional. hoy una vez más vamos a demostrar que cuando dijeron que no teníamos oxígeno, que no teníamos condiciones, este pueblo humilde y trabajador dijo, ahora es que el tren los va a arrasar y los arrasamos compañeras y compañeras. ¡Viva María Bordé! 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 Ese es el mensaje hoy que nos ocultan las encuestas. Cuando pretenden decir que no estamos, el 5 de mayo estaremos en las urnas. Y el 1 de julio en la presidencia el pueblo trabajador. ¡Viva María Bordé! 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 La propuesta que discrimina, margina, excluye y empobrece, que es el de los grupos tradicionales y la propuesta que está planteando el plan para la vida digna. La propuesta totalmente distinta a la que le tienen miedo, porque se trata, compañeros y compañeras, de tener acceso a alimentos sanos, a agua potable, a vivienda y hábitat digna, a educación y salud como derecho, ambiente sano, a recreación, a real democracia, a respeto de los derechos humanos. A eso le temen, compañeros y compañeras, que por primera vez en la vida republicana se dé respuesta, se atienda al pueblo. Y lo he dicho, cuando tengamos nuestro gabinete y me preguntan y si la gente se manifiesta en las calles, eso que han satanizado, dije, si no se les ha atendido tienen todo el derecho. Yo estaré con ellos y votaré al funcionario que no atienda la dignidad de este pueblo. ¡Vamos con las banderas arriba, compañeros! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Maríbal! ¡Presidente! ¡Con las banderas arriba con fuerza! ¡Esta es la candidatura del pueblo humilde, honesto y trabajador! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Maríbal! ¡Presidente! ¡Se siente arriba de nuevo, compañeros! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Maríbal! ¡Presidente! ¡Lo del 5 de mayo será un torneo entre dos propuestas! ¡Los vende patria mineros y quienes hemos defendido la dignidad de este pueblo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Eso tenemos que tenerlo claro. Transnacional minera que aspira a que ganen uno de los otros para imponer lo que ya el soberano dijo, ¡no! ¡Nagare! ¡Nagare, dice la compañera! ¡Así es! ¡Nagare contra la destrucción de la salud, de la vida, de los recursos, de la biodiversidad, del patrimonio y de la vida digna, compañeros y compañeras! ¡Ese es el escenario del 5 de mayo! ¡Neoliberales, mineros o vida digna, compañeros y compañeras! ¡Chequera y clientelismo o dignidad, compañeras y compañeros! ¡Eso tenemos que tenerlo claro! ¡Aparecerán en sus puertas! Los compañeros de Jesús de Nazaret, la población de Jesús de Nazaret, sabe que hemos estado en estos espacios sin necesidad de ir a torneos electorales. Los compañeros educadores saben que he estado en las calles con ellos sin necesidad de ser candidata. La juventud, mis estudiantes, los jóvenes de este país, las mujeres, el sector que represento. Que hemos clamado porque se respeten nuestros derechos de mujer y que gobierno tras gobierno, a pesar de firmar pactos electoreros, jamás nos han cumplido. De eso se trata, compañeros y compañeras, de un trabajo que está estructurado. Que no surge de los grupos y las élites que financian las campañas electorales. Mi compromiso no es con ellos, mi compromiso es con el pueblo panameño. El Plan para la Vida Digna recoge la lucha histórica del movimiento social. Por esa lucha en el escenario en que nos han reprimido, nos han encarcelado, nos han asesinado, pero aquí estamos, compañeras y compañeros. Mi compromiso, compañeras y compañeros, es hacer realidad el camino que nos lleva a la Vida Digna. Eso implica promover, rescatar los sectores productivos, promover la micro y pequeña empresa. Generar empleo digno y salario justo, que tanto claman los trabajadores y los obreros de este país. Mi compromiso es el acceso a agua potable, cuando hoy nos ponen a elegir si agua para el canal o agua para la vida. Mi compromiso es salud, educación, vivienda, como derecho público. Público, 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 mi compromiso es acabar con los monopolios y los oligopolios que privan en este país. En alimentación, en medicamento, en energía, nos acaban de aumentar la luz, una vez más. ¡Viva el plan para la Vida Digna! Mi compromiso es, por pleno respeto de los derechos humanos de todas y todos, acabar con la discriminación de cualquier tipo. No permitir que temas neurálgicos que deben ser del conjunto de discusión de la población panameña, nos divida. Tenemos una responsabilidad en no caer en el juego del poder económico. Mi compromiso es por constituyente originaria. Y mi compromiso es por esa niñez, por esa niñez, por esa niñez, que vamos a hacer que se les respete con el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación. Mi compromiso, compañeras y compañeros, es con este país que tenemos que adecentar frente a la corrupción. Hay que acabar con la impunidad, hay que investigar, hay que juzgar, hay que condenar y que devuelvan los robados. Cárcel para corruptos y corruptores, justicia tardía, no es justicia. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Con una medición matemática, de a quién beneficia la salida de uno para favorecer a otro candidato. No lo hacen, no lo hacen por justicia verdadera. Compañeros, compañeras, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas. El plan para la vida digna es imparable, no lo detiene nadie, avanza, a pesar que los quieren esconder. Ahí estamos. Los quiero rendir homenaje a todos los panameños que han dado su vida por esta patria. Desde el primer momento de la historia nacional, hasta quienes fueron asesinados en el 2023 por defender nuestra patria. A ellos mi honor, a ellos mi entrega. ¡Vivan los héroes y mártires de la patria! ¡Vivan los héroes y mártires de la patria! Porque como dice la consigna del pueblo, los mártires no se lloran, se imitan en el combate. A eso llamo, a imitar, a redoblar esfuerzo. Compañeros y compañeras, sé que es una hora pesada. Ahora, aquí estamos, quiero finalizar haciendo mención de algo que nos dijo una gran poetisa panameña, Diana Morán, después del 2000, tercos, tercas, terquísimos. Y con la consigna del chuelo victoriano Lorenzo, la pelea es...